¿Cómo concentrarme? ¿Tú te puedes sacar la nariz postiza esa que llevas, por favor? No, a ver, me la puedo poner, que es diferente. Oye, y ponte una americana menos seria, más casual wear. ¿Pero qué le pasa? Si no le gusta el programa, ¿por qué no cambia? Pues solo ese detalle, hombre. Vale, vale, vale. Venga, hasta ahora. Adiós. Ahora eras tú. No noto el cambio, la verdad. Pero no es la americana un poquito más vistosa, que no le gusta esta. Ahora es cuando enseño las tortillas. Tengo tortillas. ¡Mira, mira, mira! ¿Esta? Mejor así. Mucho mejor. Oye, atavi... ¿Las dejas estas? Sí, póntelas. Ataviados así. Fíjate que he dicho ataviados, ¿eh? Se nota que he estudiado. Te quería pedir un favor. Venga. Como payaso y como cómico que domina el gesto y... Es que yo no me sé caer. ¿Sabes? Es que lo llevo muy mal. Mira, si podemos recordar un momento del otro día, por favor, verás. Pero bueno, yo dije en el primer momento que lo haría y eso es lo que vamos a hacer. Es patético. No me sé caer, no me sé caer. Yo tenía el cable ahí. Y pasaste... Yo sabía que lo tenía... Pero hice aquello de... ¡Ay! No me sé caer. Y tengo un problema que es que cuando me tiro al suelo, me hago daño de verdad. Porque me tiro de verdad. Enseñame cómo se hace. ¿Dónde? Aquí. Aquí mismo. Porque yo puedo... Mira, te enseño cómo me caigo yo, ¿vale? Yo hago... Y me tiro al suelo así. Y entonces, lo que he hecho ahora, me he jodido. Aquí, aquí y aquí. De verdad. Sí. Entonces, ¿cómo va? Tienes que rodar. Tienes que rodar. Bueno, Pepe, tampoco... Las pelotas ruedan, ¿no? Sí. Y nos hacen daño. Entonces tú, cuando te caes, pues imagínate que vas andando, entonces tropiezas. Y entonces tú... ¡Pum! Lo voy a ir. Es que es que... Y te haces polvo, pero parece que no. Por ejemplo. Pero esto que has hecho es tirarte, ya está. Quiero decir, no lo voy a saber hacer. Sí, sabes. ¿Dónde está el truco? Rueda, rueda. Es que me da miedo porque me voy a piñar. Bueno, son años de trabajar en esto. Los niños se caen. Sí. Y no se hacen daño. También están más cerca, ¿eh? Están más cerca. Pero no tienen miedo. No se ponen rígidos. Cuando se caen, se caen. Y se caen. Ya. Cáete sin pensar que te vas a caer. Bueno. ¿Te ha servido? No. La verdad es que no. Imagínate. La joder otra vez. ¿Lo cogemos o no? ¿Sí? Hay que escuchar. Tenemos demasiado respeto a los telespectadores también, ¿eh? ¿Qué? No, hombre, no. Solo una cosa, no te pongas así. Desde el lazarillo de todo el mes que un anónimo no se me hacía tan cansino. Pero déjame que te diga, hombre. A ver. Yo es que creo... ¿Qué? Creo, creo, creo. Es mi humilde opinión, ¿no? Sí. Yo creo que deberías darle a la entrevista un enfoque más veraniego, ¿no? O sea, tirar por el rollo piscina, hamaca, guiris borracha... Vale, vale, vale. Más veraniego. Vamos a hacerlo más veraniego, venga. Ah, está bien, ¿no? Yo creo que sí, ¿ves? Había que cogerlo. ¿Mejor así? Mucho mejor. Me querrá ver más alto ahora, ¿eh? ¿Cuándo empezáis la nueva temporada de Aida? Pues nosotros empezaremos a grabar en noviembre. Noviembre. Y la serie supongo que volverá a antena si todo sigue como está previsto en enero. Oye, ¿el hijo tuyo? Es homosexual, ¿no? ¿Fidel? El hijo de Chema. El hijo de Chema. El hijo de Chema. El hijo de Chema es homosexual. No, a ver, quiero decir... Quiero decir, el hijo de Chema es homosexual, ya lo ha dicho en la serie. Ah, se ha visto ya. Sí, sí, ya ha salido del armario. Eduardo Casanova, habrá que preguntárselo a él. No, 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 el hijo del hijo, perfectamente. Oye, dales nuestras felicitaciones a todo el equipo, ¿eh? Por los buenos ratos que nos hacéis pasar, de verdad. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Ay! Qué bien estoy aquí, ¿eh? Pues yo también, oye... Oye... ¿Sí? No, que ya lo tengo. Lo que le falta a esta entrevista es sexo. ¡Pepe Villvala! ¡Pepe Villvala! Y mañana, dos generaciones de la rumba visitarán nuestro programa. Peret y Muchachito actuarán en directo con Berto. Solo en Buenafuente ha salido un momento. Bueno, nos han llegado ya las primeras fotos de Fotomamón, la sección donde vemos fotos normales, donde se cuela gente que es de todo menos normal. O sea, como el programa de Iker Jiménez, pero con todos los personajes vivos. Primer ejemplo, vamos a verlo. Nos la envía Javier Coscarón, que se apellida así porque se cosca de todo. Le quería hacer una foto a Hugh Grant y mira lo que se encontró. Lo que me... Lo que me gustaría saber. ¿Qué le estaba contando ese tío a su amigo? Pues el otro día fui al baño y el otro, ¿qué? ¿Hiciste pis? No, 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 otro, lo otro. Con decir baño ya se entiende había suficiente. Otra foto. Nos la envía Guillermo Martín, fíjate, está claro lo que está pensando el tío de la chaqueta de safari. Mierda, se me... ¡Oh, Dios mío! Se me ha olvidado programar el vídeo para el documental de la 2. Más fotos. Vamos a ver otra. Se ve que es las chicas de Móstoles que vamos a ver a continuación. Para sonreír no decían patata, sino pis. Y el tío de la izquierda pues se lo tomó un poquito a pecho. Horrible. Es horroroso. Y la última nos la manda Alex y es de una cena de trabajo. También se repite la situación por la cara que tiene y el tipo que está detrás. Pues cenaron... cenaron lentejas quemadas con coliflores. A los que estáis en casa si tenéis imágenes donde se cuelan miembros y miembras sin avisar pues nos las podéis enviar. ¿Cómo? El siguiente vídeo os lo explica porque tenéis que hacer caso a los vídeos. ¿Por qué? Porque dan información. Míralo. Eres uno de esos graciosetes a los que les encanta estropear las fotos de los demás. ¿Te gusta colarte en las fotos para hacerlas más divertidas? ¿Te gusta alegrar el álbum de fotos de la gente poniendo tu mejor cara? Si eres un fotomamón o has sido víctima de uno de ellos mándanos tus mejores fotomamonadas a fotomamón arroba buenafuente.tv Mira, os voy a explicar una cosita que ha pasado al programa. Hace unos días nos llegó un correo electrónico de Edula Bandeira que trabaja en Radio Galega más conocida como Radio Gaita. Él era un humilde guionista hasta el día en que el jefe del programa Estamos en crisis tomó una decisión muy buena para él irse de vacaciones y dejarlo al frente del programa. Es una historia que me resulta familiar. Así que he decidido hacer una cosita un poquito curiosa y es conectar en directo con su programa para ver cómo lo lleva. ¿De acuerdo? Esto es un poquito raro, ¿vale? Estamos en buena fuente pero vamos a estar en directo en el programa estamos en crisis. Venga, vamos a escucharlo. Lo tenemos ya en... ¿Es aficionado a botar de ácidos sulfúricos chupitos de licor café de los teus amigos? ¿Se estás en algún de estos casos chavones? Al ser gallego. Al ser gallego. O estrafalario de Patricia y podrás decir yo a toda España. Edu, soy Berto. Estamos en crisis. Está haciendo cosas. ¡Berto! ¡Hola, Edu! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bravo. Nos hemos tenido unos aplausos por ahí para Berto que está en directo en Estamos en crisis. Mira, él tiene su público también. Es fantástico. Ahí está, claro. ¿Qué tal, Berto? Muy bien, muy bien. Ya llevo una semanita aquí. ¿Tú cómo lo llevas? Yo llevo dos dedos mejor que tú porque ya tengo como así como más rodado estoy. Mejor que yo, ¿eh? Muchas gracias, Edu. Oye, he pensado hacer una entrevista dual, si te parece, ¿vale? Vamos a intentarlo, a ver. Mira, yo te hago una pregunta y tú me respondes haciéndome otra pregunta que al ser gallego no vas a tener ningún problema para hacerlo esto. Bien, vale. ¿Sois tacaños vosotros? Ah, no habían que empezar aún. Vale, perdón. Venga, ¿empiezo yo? Venga, va. Edu, ¿has tenido la tentación de imitar la voz del locutor titular y que no se note? Berto, ¿llevas cristales en las gafas? Bueno, pero también podrías contestar la pregunta, ¿no? Ah, vale, vale. Vale, vale. Bien, vale. ¿Empezamos otra vez o desde ahí? No, ya me he cansado de la pregunta. Ahora hazlo tú. Vale, bien. ¿Llevas pinganillo puesto? Sí, pero en las orejas nada. Nada, eh, ¿voy con la siguiente o...? No, ahora me toca a mí. Bien. Edu, ¿no te da miedo convertirte en un producto solo de verano como las Vaticao o las vaquillas del Grand Prix? Lo tengo asumido. Te toca. Sé que no me queda más remedio. Mira, ¿a quién entrevistasteis hoy? Que es que, claro, estoy con el programa y no lo he visto. Pepe Villuela. Vale, gracias. Nada, ya está. Siguiente. ¿Que te lo están apuntando o algo? No, no, es que yo empezaste el primer día con Diño y Pedro Reyes y yo tuve a Cañita Bravia y David Vidal. Entonces, es así una cosa como un poco paralela. Muy bien. ¿Y la pregunta cuál es? Es que a quién teníais hoy. Pepe Villuela, ya está, se ha acabado. Ah, Pepe Villuela. Vale, pues venga. Oye, en el proyecto... Una pregunta ya personal. Yo también he hecho radio en verano. Sí. En el proyecto que presentaste al jefe de programas decías que sería un programa fresco. Nunca, jamás. ¿No? No, y si lo dije mentiría. Muy bien. Tendrás un buen verano, Edu.